El mural está aquí en Concepción, seguro. Y de hecho diría que es por aquí, por este edificio de aquí. ¿Vale? Si mi personaje ha visto este mural, debería marcarme en el mapa y decir Oye, esto lo vi, estaba en Concepción. ¿Vale? Que el personaje tuviese una memoria. Pero es que si el personaje no tiene una memoria, ya me dirás tú ¿Cómo voy a saber yo dónde estaba esta mierda? Que ni de coña, tío. Lo pintaría a Vélez, ¿veis? Por aquí hay ubicaciones. Le voy a poner así a mirar todas las ubicaciones y decir Oye, pues, no sé qué, Vélez. Pues aquí puede ser que sea la foto esta. Es un canteo, es un canteo esto, ¿eh? Esto no... Yo creo que aquí se han pegado tremenda colada, ¿eh? Aquí se han pegado tremenda colada. Y lo que haré, pues será lo que he dicho. En el próximo episodio, pues me pondría a mirar y ya está. Vale, si entro al campamento, sí. Eso es. Me van a aterrizar solo y me van a sacar a pie. Perfecto. Era lo que quería. Vale, pues nada, pues eso queda... Eso queda ahí sin más. Y queda ahí sin más porque se han pegado tremenda colada aquí con los hijos de Lorenzo. Los siete hijos de Lorenzo. Si me dices que son tres todavía, ¿te has hecho una búsqueda? A ver, ¿siete? ¿Siete? ¿Y solo sé la ubicación de una cosa? Pues va a ser que no, ¿eh? Va a ser que no. Vale, nada, chicos. Esto lo dejamos aquí a un lado. Vamos a irnos a las operaciones especiales. ¿Por qué son importantes las operaciones especiales? Porque podemos conseguir circuitos industriales. Y con estos circuitos industriales mejorar nuestras armas. Aquí están los circuitos industriales que cuentan 150 cada uno. Bueno, entonces vamos a... Vamos al lío. Vamos al lío. Y el lío es... El lío es... ¿Esto qué es? ¿Fusil de... Fusil de francotirador. Frente oriental. ¿Cómo? Muy bien. Voy a echarle un ojo a esto, ¿eh? Mil monedas. Bueno, las operaciones especiales... No lo sé. Mesozoico. ¿Qué es esto? Roba el PG-240X del centro de visitantes del parque mesozoico. Los guerrilleros han derivado de un helicóptero militar que transportaba PG-240X sobre el parque mesozoico de Yara. Tienes que entrar ahí y robarlo. Vale. ¿Puedo añadir un compañero? No tengo amigos, lo siento. A ver. No, lo voy a jugar solo. Y tenemos recompensas. Monedas. Esto que aparece aquí es un símbolo como nuclear. No sé qué significa. Reclutas de los bandidos. Más monedas. Uf. Esto no está bien, ¿eh? Ha fallado algo ahí con la programación, ¿eh? Pone font, font color. Sí. Supuestamente eso debería aparecer en amarillo, ¿no? Sí. Eso debería aparecer en amarillo. Debería aparecer en amarillo lo de más recientes. Y no aparece porque ha habido un error de programación ahí. Posa nada. Y bueno, y equipo. Sí. Bueno, no sean cosas. Cambiar dificultad. ¿Cómo cambiar dificultad? Ah, podemos ponerlo en una dificultad más alta. Vale. Bueno, podemos ponerlo, supongo que... Claro, cuando consigamos la dificultad anterior. Bueno, yo voy a hacer este. Vamos a hacer este. Como son seis en total, pues lo vamos a ir haciendo. Y ya, si quiero hacerlo yo en dificultad superior, pues ya lo puedo hacer fuera de cámara, ¿vale? Y consigo más recursos y todo eso. Y ya, el hacerlo aquí en cámara, yo creo que puede estar interesante para hacerlo estas primeras veces. Las operaciones especiales. Y ya a partir de aquí, hacerlo yo por mi cuenta. Y bueno, seguir consiguiendo más recursos, más cosas. Para seguir mejorando de cara a lo que nos vamos a encontrar aquí en la historia. ¿Y ahora qué? Bueno, no sé. No sé. Si hay gente que encanta hablar, Lola que encanta escuchar. No, a Lola también le encanta hablar, ¿eh? A Lola también le encanta hablar. Cada vez que me acerco por razonar, Lola está hablando. Y diciéndome cosas. A Lola también le encanta hablar, ¿eh? No solo le gusta... No solo escuchar, ¿eh? ...productos afuera de tu taxi. Qué astuta. Sí, mis pasajeros me cuentan chisnes. Así supe que todo esto estaba en el mercado. El ejército de Castillo creó un arma química llamada PG-240X. La usarán para acabar con tu revolución. Y serán ricos al vendérsela al mejor postor. Eso no puede pasar. Tengo que detenerlos. Si quieres detenerlos, tendrás que mojarlo. Pero el arma es bastante inestable y el ejército la mantiene guardada en una hielera. Busca a los Singaos a cargo. Tendrán las llaves. Siempre las tienen. Ah, casi se me olvida. Si se calienta mucho, tendrán que usar una pala para despegarte del suelo. Bueno, una vez que la saques, evita que se sobrecaliente. Mantente en las sombras y usa agua. ¡Qué bueno que no se te olvidó decirme eso! Ja, ja. Cuando lo tengas, voy a sacarte de ahí. Pero no creas que esos idiotas dejarán que te vayas con su arma secreta. Ja, ja, lo sé. Hagámoslo, Lola. Hazlo. Dani, hazlo. Bienvenido al Parque Mesozoico. Coño. No puedo creer que este lugar siga en pie. Sí. Si no estuviera lleno de soldados, lo desmantelaría y vendería todo. Es un lugar extraño para un arma química. Muy cierto. Hace como una hora, los guerrilleros tiraron un helicóptero con PG-240X. Al ejército no le gustó. Intervinieron, los mataron y recuperaron la carga robada. Entonces, debo encontrarla. El parque se ve grande. ¿Dónde se estrella el helicóptero? Por el centro de visitantes. Tienen el arma resguardada hasta que llegue el transporte. Bueno, ahora somos el transporte. Tiene buena pinta esto, eh. Tiene muy buena pinta, tío. La presentación me ha gustado mucho, eh. Sí, sí, sí. Vale. Averigua dónde guardan el PG-240X. Usa mapas por todas las zonas para encontrarlo. Elimina al comandante de las FND y robarle la llave. Esta abre la nevera que contiene el PG-240X. Esta es el PG-240X y llévaselo a lo largo. Vale, esto es para reponer munición. Ahora mismo, en principio, vamos haciendo munición. Mira, el mapa nos marca las zonas con agua. Esto es para sacar agua, ¿no? Esto es para sacar agua, para enfriar eso. Y esto es un mapa, ¿no? ¿Puedo interactuar con esto? No me voy a dejar interactuar, pero vamos. ¿Dónde se supone que está esto? En el centro de visitantes, ¿no? Claro, está al final. Tiene sentido. Vale, y yo estoy aquí. Vamos para adelante. Vale, entramos en zona resenigida. Ok. Me lo imaginaba. Lola, ¿sabes dónde está el centro de visitantes? Coño, ya pasó mucho tiempo. No me acuerdo. Buscan los mapas viejos del parque. Ahí debería decir. Dejaré encendido el taxímetro. ¿Qué cosa? A ver. El parque mesozoico permanecerá cerrado por reparaciones hasta nuevo aviso. Cualquier persona que se haya sorprendido a las instalaciones será arrestada y recibirá un castigo acorde con todo el peso de la ley. Lamentamos los inconvenientes ocasionados por este cierre abrupta. El parque abrirá su puerta de nuevo tras completar las reparaciones. Vale, ¿y yo ahora? Vale, simplemente estoy un poco más adelante. No me he movido mucho. Vale, estos dinosaurios que aparecen así, ¿qué pasa? Que son dinosaurios de tamaño real. Eh, mira, sí, sí que son. Bueno, se ve allí el humo de lejos, así que no hace falta ser un genio para saber de dónde que ir. Ojo. Dos aquí. A ver, llevo zoom activo. Ahora sí. Vale. El SWD es un poquito más rápido, ¿eh? ¿Qué es esto? Para disparar a varios enemigos. Por aquí hay... Vale. En principio no me va a molestar, de hecho, yo creo que estos dos los podría haber dejado vivos. Y podría haber seguido yo aquí a lo mío, ¿eh? Por aquí hay algo más cerca. Hay bastantes soldados por aquí, por esta zona, ¿eh? A ver, entiendo que es una operación especial y tal, pero... No le veo yo mucho sentido a eso. No sé dónde estoy, ¿eh? Lo he tirado por aquí para delante, pero no sé dónde estoy. Aquí hay unos carteles. No sé qué ha sido eso. Jardín del Legarto Crestador. ¿Hay uno aquí? Hay un oficial. Es un oficial. Al que vamos a dejar tirado por aquí mismo. ¿Está oculto? No, no demasiado. ¿Qué hay uno? Otro oficial, tío. Mucho oficial aquí, ¿eh? Ah, que aquí veo un tío muerto. Rabioso. Si hay uno por ahí arriba, en principio no me va a molestar. Un mapita... Un mapita no estaría mal, ¿eh? Café. Café, tramposa, el Tiranosaurio, Rex, triunfante. Yo supongo que tiene que seguir siendo hacia delante. Vienen tres aquí. Dos. Vienen dos. Y en principio... Pues ahí se van a quedar, ¿eh? Bueno, bueno, el tío me ha visto ligeramente y se ha frenado y todo, ¿eh? Madre mía, a ver si voy a tener que matarte. La verdad que... Hay que decir que he estado un poco torpe. He estado... He estado un poco bastante torpe. Pero han acabado muriendo y no han alertado a nadie. Así que... Se puede decir que... El centro de los visitantes está al noreste de la entrada. Bueno, entiendo que yo si me voy al mapa... Ah, mira, sí, sí que se ve el mapa. ¿Y dónde estoy? Vale, se ve el mapa, pero no sé dónde estoy yo, ¿no? O yo por lo menos no veo dónde estoy. Vámonos. Hay un mapa, aquí hay otro oficial. Vamos a acercarnos. Vamos a acercarnos. Vamos a acercarnos porque igual este oficial tiene cositas que a mí me interesan. No, no fue nada, no fue nada, tranquilo. Tú tampoco tienes nada. ¿Para que no? ¿Qué más para qué? ¿Dónde estoy? Ah, mira, estamos muy cerca, ¿eh? Estamos muy cerca. Vale, vale, vale. Estamos muy cerquita. Hay que seguir un poco más hacia adelante. Pues esto, ojo esto. Y... Ah, hacia allá, ¿no? Aquello es. Aquello es el central. Claramente. Aquí hay uno. ¿Pegaba esta munición al tonto este? Esta se ve horrible. Puede estar munición por si acaso. A ver. Marca como si hubiese algo por aquí al este, pero no veo nada. Así que sigo. Al centro de visitantes. Vale, hemos llegado. Lola cree que la nevera está en el centro de visitantes. Tendré que matar a la teniente Ria Campos para conseguir la llave de la nevera. Eh, ¿qué pasa? ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¿Tú qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hace esto? ¿Qué es esto? ¿Una mangosta? ¿Una mangosta, tío? ¿Una mangosta? Vale. Me había parecido ver... Me había parecido ver rojo por ahí a la izquierda, ¿no? ¿Qué estoy escuchando? ¿No es otra mangosta? Espero que me venga a atacarme a otra mangosta mientras intento entrar aquí. Uh, hola, buenas tardes. ¿Son armas? ¿Tú me parece? Vale, ahí está la teniente. Vale. Ahí hay uno con el lanzacohetes. Cuidado aquí arriba porque me da a mí que va a haber... No, 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 no. Uf. Deja de gritar, deja de gritar. Tío, justo cuando he subido estaba el lanzacohetes mirando por acá. Vaya puntería, chaval. Vale, muerto ese. Vale. Se ha movido, se ha movido, se ha movido la zona. Vale, es el momento de desactivar esta alarma, que es una de las alarmas que no se pueden romper. Son disparos. Vale, vale, desactivamos. Es la única, ¿no? Uf, pues no dice nada de las alarmas, pero yo entiendo que sí, que es la única. Vale. Estás muerta. Estás muerta, estás muerta, estás muerta. Y ahí tengo esa llave. Vale, pero antes de seguir voy a matar a los que quedan. ¿Qué hacen estos dos? Pues he fallado. Vale, y tiene que haber otro aquí cerca. Estaban haciendo el tonto lleno de columpio. Hola, buenas tardes. Uf. No me preguntéis cómo, pero no me ha agretado a nadie. Increíble. Vale. Ahora, si esto funciona como alguna de las operaciones especiales de Far Crys anteriores, es probable que al coger yo la nevera, esto tenga un GPS y me ubiquen. Vale. Es posible que me ubiquen. Aunque ahora mismo están todos muertos y tal y no sé qué, es probable que vengan más de la nada y me tengan ubicado. Porque tengan esto localizado con... Tenga un localizador puesto a la mierda esta. Por cierto, otra alarma. Voy a desactivarla. Pero de las alarmas no me han dicho nada antes cuando he desactivado. No sé cuántas ahora. Esto tiene aquí unos cables. Esta alarma, aquí estaba conectada. A ver, ¿hay una cámara por aquí fuera? Ah, bueno, a la bocina. La alarma estaba conectada a la bocina esta. Vale. No sabría deciros si hay más alarmas. En el mío no hay más. Me gustaría asegurarme de que no hay más... De que no hay más alarmas, eh. No sé si serviría de algo. Mira. Ah, mira, amigo, mira. Mira, amigo, había más alarmas. La voy a quitar, por si acaso. ¿Vale? Por si acaso. Ya no tendrán refuerzo. ¿Qué suena ahí? Suena como si hubiese una mina, eh. Es probable que haya una. Bueno, he desactivado tres alarmas. No sé si hay más. Si hay más, pues hay más, tío. Pero yo ya voy a llevarme esto. Vale. Lo cogemos. Ahí está. Vale. Vale, pregunta. Se calienta el sol, pero permanece estable a la sombra. Se enfría con agua. Vale. Lo puedo equipar para ver la barra de temperatura. A ver, ¿qué pasa si me pongo el sol? Que se empieza a calentar, ¿no? Vale. Aquí hay algo de agua. Vale. Vamos a usar agua. Vale. Lo enfriamos. Vale. Lo voy a llevar en mano. ¿Puedo correr con esto en mano? Vale. Ahí hay uno, eh. Vale. Tiene aguante, eh. Tiene para aguantar un rato, eh. Tiene para aguantar un rato, pero no es ilimitado. Lo suyo sería ir por el camino principal. Por ahí encontraremos agua seguro. Vale, mira. De hecho, aquí en esta zona te ponen enemigos. Es que me lo estoy disparando, tío. La estoy liando, la estoy liando. La estoy liando, la estoy liando muchísimo, la estoy liando muchísimo. ¿Qué se supone que estoy haciendo? Pues no lo sé. No lo sé. No lo sé porque no le estaba dando al enemigo. Estaba pitando la mierda esa. Y no tenía un fusil en mano. No tenía ningún fusil. Tenía el francotirador, el otro, y tendría que haberme parado o ponerme un fusil en mano. Vale. ¿En qué punto me haces...? ¿En qué punto aparezco hoy ahora? ¿Has muerto, me dice? Vale. El punto de coger esto. Vale. Antes de seguir, por favor, cambia el arma. Por favor, quítame esto. Quítame el pilotecneo, que no me va a hacer falta aquí. Y ponme un fusil. Ponme un fusil. Y ya puede ser uno silenciado. Tengo alguno silenciado. Este está silenciado. Vale. Este, aunque no sea el mejor fusil en este momento, pero... Al menos está silenciado. Por si me toca empezar aquí a matar enemigos, ¿o es? Vale. Vamos a intentarlo otra vez. Vale. Podemos enfriar esto aquí. Vamos a enfriarlo. Vale. Hay uno por ahí, hay uno por ahí, hay uno por ahí. ¿Me dejas, me dejas, me dejas? Me dejas, me dejas. Este que se queda por ahí es lo suyo. Vale. Y yo voy a intentar seguir el camino principal para así encontrar zonas de agua. Bueno, vamos a ver la zona de agua de antes estaba peligrosamente preparada para que hubiese 42 enemigos. Y de nuevo, ¿eh? De nuevo está exactamente igual. ¿Qué me está viendo? ¿Qué me está viendo? Ha sido este, ha sido este. Vale, 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 vale. Hostias, hostias, hostias. Pero cómo mete esta gente, ¿no? Pero cómo mete esta gente, ¿no? Tú, 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 tú. ¿Quién queda? Vale, 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 vale. Vale, enfría, 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 enfría. Y espérate que vienen más enemigos, ¿eh? Vale, mira, esto de lejos no mata. Esto de lejos no mata, ¿eh? Vale, usa agua, usa agua. Este es ahí, este es ahí. Me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy, me voy. Ahí, ahí, ahí te quedas. Ahí te quedas. Vamos, ahí te quedas clarísimo, ¿eh? Ahí te quedas clarísimo. Esta gente es pesadísima, ¿eh? Me tendría que haber preparado un fusil bueno, ¿eh? Bien silenciado. Buah, tío, es que esto es... Ya ves, es que esto es un parque para venir aquí a morirte al sol. Pero aquí hay sombra. Hay un poquito de sombra, tío. Sí, ya sé que necesitas enfriar esta cosa. Aquí está enfriando. Bueno, de momento parece que no se calienta. Coge esto, coge esto. Por esta tarra. Pensaba que iba a ser algo interesante. Esto supuestamente es sombra, ¿no? Vale. Aquí está en blanco. En blanco es que está bajando. Es que se mantiene bien, ¿o qué? Hay agua ahí delante. Y evidentemente hay enemigos. Ya veis que lo difícil de esto no era... Aquí no se está enfriando. Simplemente no se está calentando. Pero no se está enfriando. Oye, ¿me cargas el arma? Gracias. Le estaba dando y no me hacía ni caso. Vale, aquí no me fría, aquí no me fría. Vale, 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 vale. Los soldados están que se mueven por ahí y tal. Estamos en agua, ¿no? Estamos en agua. Aquí enfrías, aquí enfrías. Por favor, aquí que se enfríe. Hay un lobo ahí. El lobo no va a venir a tocarme los huevos a mí, ¿no? Esperemos que no. Esperemos que no venga a tocarme los huevos a mí. Vale. Seguimos, seguimos, seguimos. Aquí lo difícil ya veis que no ha sido el llegar y el coger esto, sino el irse. El irse es lo difícil. Vale. Laguna del plesiosaurio, a la izquierda. Bueno, aquí también hay agua, ¿eh? ¿Qué me estaba viendo? ¿Qué me estaba viendo? ¿Qué me ve? ¿Qué me ve? ¿Qué me ve, tío? Esa dirección, ¿qué me está viendo? Vale, yo creo que aquí delante, ¿eh? ¿Aquí esto se está calentando? Hostia, pues sí que se está calentando. A ver, me estaba viendo alguien desde allí y no veo a nadie. ¿Vale? ¿Qué me está viendo, tío? No veo a nadie. ¿Qué me ve? ¿Qué le pasa a los soldados de esta misión, tío? ¿En serio? ¿Qué le pasa a los soldados de esta misión, tío? Si yo no te estaba viendo. Si yo no te estaba viendo, pedazo de perro. Yo no te estaba viendo, pedazo de perro. Vale, 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 vale. Enfría, 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 enfría. Estamos a 200 metros, ¿eh? Lo tenemos aquí, ¿eh? Lo tenemos ya, ¿eh? Lo tenemos ya. A 200 metros, a sprint, a sprint, a sprint. 200 metros a sprint. Vamos, Dani. 200 metros a sprint. Lo tenemos, lo tenemos. 150. Esto está hecho. Esto está hecho. Vale. Vamos, vamos, vamos. Venga, 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 venga. Está Lola ya esperando aquí para irnos. Oye, pues. Muy interesantes todas las operaciones especiales, ¿eh? Sí, sí, sí. Me ha gustado, tío. Me ha gustado. Asegura la entrada del parque. ¿Cómo? Aquí no hay nadie. Oh, vale. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Vale, me los tengo que cargar, ¿no? O el porcentaje va por tiempo. He fallado, tío. No solo he fallado, sino que encima en la segunda no le he dado la cabeza. Y al no darle la cabeza no lo ha matado. Hola, buenas tardes. ¿Cómo? Venga, vamos a enfriarlo con agua. Debo enfriar esta cosa con agua. Yo creo que tanto no se había calentado, ¿eh? Yo creo que tanto no se había calentado, ¿eh? Como para... Estar aquí con tantos alarmas. Mira, aquí sí creo que me voy a quitar el... El francotirador y me voy a poner el... El pirotecnia, tío. Y el pirotecnia aquí a pegar pepinazos. Pero vamos. Y como se ponga la cosa tonta... Bueno, espérate. Y se va a poner la cosa tonta. Me voy a quitar el fusil. Y nos vamos a poner aquí. La ametralladora. Y que vengan. Que vengan. ¿Qué pasa? ¿Que vienen estos aquí? Venga. Ya no vienen. Ya no vienen. Así es fácil. Pero aquí... Vamos a volver a enfriar esto un poquito. Venga, venga, venga. Esto lo tenemos aquí. Frío. Fresquito. Fresquito. ¿Y qué pasa? ¿Quién viene? Sácate esto. Sácate esto. Me cagos. ¿Aquí qué pasa? ¿Que vienen con la mutita? Vale, vale, vale. Cuidado, cuidado. Recarga, recarga. Pero recarga no. Recupera. ¿Vale? Venga, venga. Prepara esto ya. Prepara esto ya, tío. ¿Dónde está el de aquí? ¿El de aquí? ¿El de aquí? El de aquí se ha ido. El de aquí se ha ido. Hay uno ahí escondido. Vale, este es el de los cohetitos. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Vale, vale, vale. Espérate, espérate, espérate. Que me están disparando desde muchos sitios. Tú, 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 tú. Vale, vale, vale. Aquí hay agua. Aquí hay agua. Esta zona es buena, esta zona es buena. Aquí hay agua. Y aquí hay agua. ¡Gracias!